Hola, hoy jugaremos Super Mario Run Ese pastel me lo devoro yo ahora mismo y la princesa viene conmigo Muajajajaja, o no Y como se juega, nunca lo he jugado La primera vez que lo he jugado Super Mario Run En este juego Mario Corrupto, automáticamente, aceptar Si quieren que este video se convierta en serie Apóyenlo con un gran like Así que, juguemos Veamos, está fácil Ay, me caí Mamate Mamate Ok Ahí está Nunca he sido gran fan de Mario, pero Está bien Ay, casi yo Casi me mató Ok Ahora Vengo para acá Está bien No llego Allá están bombardeando Y va Mario corriendo como Sonic Muy normal Intentó recoger las monedas No va a dar más la vida No sabes Puedes jugar Super Mario Run con una sola mano Y esto estoy haciendo Jugando con una sola mano Ok Ok, entonces Carga Si Carga 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 Si carga Sería muy bien Mil años No, yo creo que voy a hacer un corte aquí Bueno, aquí volvemos Ya hice el corte y todo O no Booster secuestrará a Princesa Peach Dejó el castillo en ruinas Y todos los Toad huyeron ¿Qué vamos a hacer? No sé Dime tú Toad Peach está prisionado en la fortaleza de Booster Corre a rescatarla Mario Si quieren que este juego se convierta en una serie Apóyenlo con un gran like No, casi Lo agarré Quiero Un poco difícil Pero Hago lo que puedo Soy muy enano No Ok Me volvió a pegar en la cabeza No, casi 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 Yo Bueno Eh Está según yo Fácil el nivel Pero Soy yo que no sé jugar mucho Ahí Perfecto Perfecto No Me pegué Ok Casi 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 Ya casi llego Ok Mario Mario Nivel completado Vamos a ver Algo Ok Está muy bien Bueno Ya está listo Antes de que lo olvide Toma estos boletos para competir en las carreras Gana carreras para convencer a otros Tots de que vuelvan al reino Ok Mundos Carreras Juguemos una carrerita A ver Si puedo ganar Te doy la bienvenida a las carreras Soy Tuadette La jueza En estas carreras Lo que En juego Es determinar Quien corre con más estilo Elijo un contrincante Bueno Tengo que jugar Contra todas Ok Contra todas Me las juego Me las juego Wey Bueno Aló Aló Ok Me las voy a hacer El registro De las monedas Recojidas El número De todas Se les haya animado Para Aja Aja Ok Ok No importa Ready Run Pam Me hago más grande Enano Enano Tejillo Jaja Noob Yo Noob Y yo Pro Punto Punto Vale Rápido Bebiendo champaña Ok, considero que estuvo muy bien Aló Entiendo Muy bien, veamos que tal te fue Te daré un reencuentro de números más grandes que recorrieron las aves Les animaron a un reencuentro Recuento Treinta y tres, treinta y cuatro Cincuenta y Doscientos Setenta Ochenta Y hago cien, fácil Ciento diecisiete, gané Gané, 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 gané Gané Uh, gané Bueno Uh, sí, está muy bien Uh, sí, está muy bien Uh, ok Aceptar, volver al reino Ok Ok Eh, ok Aló Aceptar Y ahora, ¿qué hago? Muy bien Muy bien, lograste reclutar Que alguno de ustedes Cuanto más vengan podré reconstruir el reino Mi reino En la sección de mi reino Puedes adquirir y colocar Mover elementos Primero adquiere algún elemento de la tienda Toad Tienda Toad Ok Puedes usar las monedas conseguidas para adquirir elementos Comencemos con las casas a partir de los bonos ¿Eh? ¿No entendí? Ajá, ahí está Adquirir una Claro Me encanta Ajá, acá Bueno Ahí está bien Ahí está bien, mayor Ajá La puse al azar Ajá Si construye la casa Ajá Remix 10 ¿Sabes la tuvería del remix 10? La princesa Daisy se encuentra perdida en su interior Ok ¿Qué juego? Voy a jugar una carrerita Contra ti Porque sí Ajá Bueno Xiao Pescado Carreras Carreras Una carrerita Aló 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 Panasipero Wuhuu Acabando de dar algo Inmensísimo Ok Fiebre del oro No No Al fin Ahí está Wuhuu Espero haber ganado A ver Recuento 108 papi Tu sabes 135 No tiene gente Ganamos Ganó el Batpug Rojos Morados Azul Amarillo Verde Tengo 29 Verde Bueno Yo creo que Hasta aquí Llegó el video De hoy Si les gustó Denle like Si no También denle like Y nos vemos En el próximo Adiós